Señor, he hablado de tu palabra en esta noche Señor, he hablado de tu palabra Ahora yo te pido en esta noche, Señor Que tú hagas un milagro en esta noche Yo te pido, Señor Si alguien tiene cáncer Señor, si alguien está pasando por una enfermedad Hoy en esta noche, Dios de la gloria Hoy en esta noche yo te pido por un milagro en el labio de ellos Sea usted tocando sus corazones, Señor Y yo te muestro en este lugar En esta parte derecha Hay un matrimonio que ya está a punto de separarse Ven a Jesús corriendo, no te detengas, ven Todos los que están en este lugar, en la parte de atrás Si tú vienes enfermo, ven a Él en esta noche Acércate a este lugar, queremos orar por ti No te voy a esperar mucho tiempo Porque a mí no me gusta rogar a la gente Sale a tu lugar en estos momentos Si tú quieres recibir a Jesús Si tú tienes un problema Ven a Él en esta noche Ven a Él en este lugar, ven a Él en esta noche Amados hermanos y aquellos que nos escuchen alrededor Vengan a este Cristo que predicamos, es un Cristo de verdad Un Cristo que en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa Derramó su sangre para perdonar, para hacernos libres en esta noche Ven, ven, pruébalo Aquí estamos porque estamos dando testimonio verdaderamente de un Dios De un Dios que restaura Mira esta pequeña, véalo bien Esta pequeña que tiene aquí, poniendo su mano en su estómago Ahí, Dios está haciendo un milagro Dios está haciendo un milagro Pastor, pastora, ven atrás de ella por favor Acérquense, acérquense, vengan, vengan detrás de ella Porque aquí está sucediendo un milagro Amén, aleluya Aquí, aquí está mucha chica Está sucediendo un milagro Los que están ahí atrás pueden pasar aquí adelante Venga joven Ahí está sucediendo un milagro Pasen aquí adelante, no te resistas a Dios Venga, no resistas, venga, venga Ven a Él en esta noche Ahí sentado a la orilla, ven Pastora, por favor Le pido que se acerque aquí, mire Aquí, ahí está tocándole al Espíritu Santo Ahí está tocándole al Espíritu Santo Ven a todos, si tú Recibe Si tú tienes una palabra de Dios en esta noche Ahí, ahí, toca Toca, toca, toca más Espíritu Santo Ahí deténgala Ahí toca Toca el Espíritu de Dios Ahí está el primer milagro Ahí está el primer milagro Ahí está Aquí está Ahí está otro milagro Ahí está otro milagro Ahí, ahí está muchachita Ahí está obrando el Señor Ahí En el nombre de Jesús recibe lo que tú estás pidiendo Ahora En el nombre de Jesús Ahí está el otro milagro Ahí está Ahí está Pone la mano suave Ahí está Ahí está el milagro Ahí está Ahí está el milagro Ahí está En el nombre de Jesús Recibelo Recibelo oh santo Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice, ahí está el segundo milagro, ahí está, pásame la toalla, pásame la toalla, es lo que Dios hace, es lo que Dios hace, la toalla, aleluya, aleluya, gloria a Cristo, gloria a Dios, ahí está la obra de Dios, la toalla, ahí está, ahí está Dios obrando de una manera muy especial, mira, no hemos empezado a orar por los enfermos, pero Dios ya está obrando, los que tienen pies planos, los que tengas pies planos, si Dios, en el nombre de Jesús, si un niño o niña, tiene pies planos, donde esa mujer, que tiene, tiene pies planos, blusa azul, pásalo, ahí atrás de ella, deténgala en el nombre de Jesús, vas a sentir un juego, ahí está, ahí está el juego de Dios, en el nombre de Jesús, hermana Belina, corriendo, hermana Belina, corriendo, 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 entre esa mujer, hay más, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, ahí está el tercer milagro, ahora, ahora recíbelo, ahora más, más, llénate, llénate, en el nombre de Jesús, ahí está otro milagro, ahí está el milagro, pies planos, ahora están los pies planos, a ver, uno, dos, venga para acá, venga el pie plano, venga el pie plano, en el nombre de Jesús, a ver, aquí está el otro milagro, ahí van a ver otro milagro, esta tía llegó con pies planos en esta noche, mi aguantan va a ver el poder de Dios, así como lo hizo la pieza de mi esposa, así como lo hizo, Dios lo va a hacer en esta noche, en esta noche, levanta tu mano, pueblo de Dios, empieza a pedir, empieza a pedir, porque este es un milagro, que quedes constatado, en el nombre de Jesús, bendito Dios, en esta noche, oramos, poniéndonos de acuerdo, Señor, que tú pondrás esa cobertura en esos pies, Señor, y darás testimonio a sus padres, Señor, y a todo ese pueblo, lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén, aleluya, gloria al Señor. Mira, pueblo de Dios, observa, ahí está, ahí está el milagro, ahí está el milagro, ahí está la curvatura, ahí está, miren, ahí está, ahí está el poder de Dios, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, aleluya, de mujer a tu niña, ahí está, para qué, sí, a ver, otro pie plano, ella tiene pie plano, Dios lo hace, Dios lo hace, ¿dónde está la cámara? En el nombre de Jesús, ven para acá, acércate, ven para acá, acércate, Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Padre, porque yo sé que eres un Dios de poder y de autoridad, Padre, ahora mismo, Señor, esa curvatura en esos pies, lo declaramos en el nombre de Jesús, y por la sangre de Cristo, ¡Gloria a Dios! Así es lo que hemos hecho, Señor, escúchame ahora, resúbelo en el nombre de Jesús, sube corriendo a la tarima, sube corriendo ahora, ven, sube corriendo, sube corriendo, sube, sube, se muestra en tu milagro, ahí está otro milagro, Dios me está mostrando una mujer con diabetes, ¿Dónde está esa mujer con diabetes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿qué pasa aquí adelante? Ven, pequeña, así estaba tu nena. Escucha, música, música, déjame la música. Así estaba tu nena. Hay volumen en este micrófono, más volumen. Empieza aquí, quítate los zapatos para que muestras. ¿Cómo estaban todos los zapatos con tu nenita? ¿Dónde está la mamá de esta nena? Pasa la mamá de esta nena. Siéntate, siéntate ahí. No hemos empezado a orar por los enfermos. Ahí está, mire. A ver, la videocámara cambia de gran, ¿no? Ahí está la curvatura, mire. Era un pie plano, pero ahora tiene la curvatura. Ahí está, ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? ¡Jesucristo! ¿Qué lo hizo? Ahí está el milagro, ahí está el milagro. ¿Dónde está la mamá de la mía? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá de la mía? Sube, mica, sube. ¡Gloria a Dios! Díganle a la mujer que tiene diabetes. ¡Alábele! Pasa aquí corriendo. Espérate, espérate. No te vayas, no te vayas, no te vayas, mira, venga. Más Espíritu Santo. Más ahora en el nombre de Jesús. Ahora, ahora el fuego. Más de ti. Más Espíritu Santo. Llénalo ahora. ¿Cómo estás? Llénalo en el nombre de Jesús. Jesús, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué es lo que Dios hizo? Me compuso mi pie. A ver, levanta tus manos. Mírame, levanta tus manos. Pendiente atrás de esta mujer. Amén, aleluya. Levanta tus manos. Escúchame, mírame. Mírame, Dios tiene algo especial para ti. Tú estás sintiendo en esta noche, tú estás llorando porque la palabra que fue lanzada en esta noche, que fue predicada, Dios está haciendo un milagro. Y no nomás, míjate, escúchame, mírame. No nomás en ti, no sé de quién es tu familia, Dios me está mostrando que está enferma. ¿Quién es? Mi abuelito. Mire, su abuelito, escúchame, cuando tú vas a llegar a tu casa, tu abuelito ya va a estar sano. Cierra tus ojos, más Espíritu Santo ahí, más, ahí viene más, doble evolución ahí, recibe ahí, más, 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 veniente atrás, veniente atrás, más, más, ahora llénate más, llénate más, más, llénate más, llénate más, llénate ahora. Ahora, dale palmas a Dios en esta noche, dáselo, 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 pásame la mamá de la niña, así estaba tu niña, Gloria a Cristo, Gloria a Dios, Pongan atención, ven pa' acá, así estaba, tú eres cristiana, ¿De dónde eres? La colonia Porfirio Diego. ¿Colonia está lejos de acá? ¿Tú eres cristiana también? ¿Cuánto tiempo estaba, desde que nació, estaba tu hija así? Me dijeron allá que tenía los pies planos, y que tenía que usar zapatos ortopédicos. Zapatos ortopédicos, Dios, ella tenía que usar, le dijo a los doctores, pero hoy yo la sanó, hoy ahí está, mire el poder de Dios, mire, 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 vean ustedes con sus propios ojos, gracias Espíritu Santo, Gloria al Señor, seguimos alabando a Dios, no hemos orado por los enfermos, pero Dios lo dice que va a hacer más milagros, ahora levanten todas las manos, levanten todas sus manos, el primer milagro que va a suceder en esta noche, que tú recibas a Jesús en tu corazón, ese es el primer milagro, te adoramos mi Cristo, de la gloria de Dios, respira todos conmigo, Señor Jesús, en esta noche, te acepto, como mi único, y suficiente, Salvador, entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, un milagro, ahí está, ahí está, ahí está, una mujer con dolor de huesos, ¿quién es esa mujer? Esa persona con dolor de huesos, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, pásale, pásale corriendo, pásale, pásale, ¿tienes dolor de huesos? No puedes hablar, no puedes hablar, ¿cuánto crees que Dios hace milagros? ¿qué hace mal a los mudos? Padre glorioso, tú eres sordo y mudo, eres sordo y mudo, ¿dónde están los sordos? ¿cuántos sordos hay acá? Quiero ver las manos que están sordas, en esta noche, Dios te va a sanar, Padre, en el nombre de Jesús, te pido un milagro, Señor, que esa persona, su lengua, Señor, hable, Señor, y sus oídos se abran, ahora, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús, que quites tus manos sucias de los oídos, que quites tus manos de esas lenguas, ahora, en el nombre de Jesús, declaro sanidad de su oído, ahora, en el nombre de Jesús, ahora escucharás, en el nombre de Jesús, mal, ahí está sintiendo algo calientito, deténgalo atrás, deténgalo atrás, deténgalo atrás, en el nombre de Jesús, recibe, recibe ahora, recibe tu sanidad, más Espíritu Santo, más Espíritu de Dios, estás sintiendo algo caliente ahí, varón, ahora, en el nombre de Jesús, fuego, fuego más, más ahora, hermana, hermana, ¿dónde te duele? silencio el grupo, ¿dónde te duele? Te doy gracias, mi Padre de los cielos, te doy gracias, Señor, por lo que tú haces, seguirás, todo te duele, ahora Espíritu Santo, cuando te di la palabra, ¿qué sentiste? Más, más, un calor calientito, ¿verdad? A ver, miren, ¿qué es lo que no puedes hacer? No puedes brincar, miren, esta mujer viene con dolor de hueso, y no puede brincar, ¿cuántos días creen que Dios la puede sanar? A ver, hágame una rueda acá, a ver, Jesús, a ver, hágame así que, porque ella va a salir corriendo, hasta volando de ese lugar, así viene como una, déjame una, como la pista para ella solita, habla, habla, ¿dónde está la hermana Belina? Venga acá, venga acá hermano, venga acá, venga acá, venga acá, miren, hay aquí, hay alguien vino con silla de ruedas, ¿nadie tiene silla de ruedas? ¿con bastones, muletas? ¿nadie? ¿nadie? Necesito mañana, escuchen bien, si tienen un familiar, un vecino, con silla de ruedas, tráelos, si tiene personas con muletas, tráelos, si tienen, ay, rabai, chamaya, que rabai, mira, escúchenme bien, no sé qué, ay, sacirra, Dios me está diciendo en esta noche, que Dios va a poner muelas, hay personas aquí que perdieron, que se le ha caído la muela, se le han picado los dientes, y me dice Dios que mañana va a poner muelas de plata y muelas de oro, ¿cuántas aquí le faltan muelas? pronuncia Jesús, a ver, levanten la mano, pronuncia Jesús, Dios mío, se ve que aquí, en mi aguatlán come mucha carne, ¿verdad? fuerte, Jesús, ¿creen que Dios lo puede hacer? más fuerte, miren, dale palma, dale palma, más fuerte, Dios ya te dio el habla, más fuerte, más fuerte, más fuerte, son personas sordomudas, miren como ya están empezando a hablar, más fuerte, para que quede testimonio en este mi aguatlán, más fuerte, Dios te ha dado el habla, ahí va, mira, ahí va, ahí está hablando, ahí está hablando, ahí está hablando, miren, los que quieran ver el milagro, lo que Dios está haciendo, pues mira, ahí una persona que era sordomuda, muda, no puede hablar, mira como Dios está hablando, como Dios está, miren, miren, sube la videocámara, ahí está el poder, gloria, la videocámara, Hermano, suba aquí arriba Hermano, suba Oh, Santo Dios Mi alma te alama Mi alma te bendice, Padre, la gloria Hermano, espérame Tiene la videocámara, suba, suba Hermano, suba corriendo Sube con la videocámara, por favor Los que tienen videocámara, miren Aquí Dios está haciendo milagro, esta persona era muda Y está hablando Para que vean el milagro de lo que Dios está haciendo aquí en mi Aguatlán Ahí, ahí En el nombre de Jesús Hermano, ahí está la escalera Procedo, suba arriba Ahí está hablando, ahí está hablando Ahí está hablando ¿Dónde está el aceite? Dame aceite, hermana No, no, no No, no, no le des aceite, no Acércalo acá, hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí, 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 ahí habla No lo escucha, ahorita está escuchando Ahí, rabais En el nombre de Jesús Ahí se va a abrir esos oídos En el nombre de Jesús Destapamos esos oídos en el nombre de Jesús Ahora, oídos Te estoy hablando en el nombre de Jesús Y se abre ahora para que escuche este varón Van a ser testigos de lo que Dios va a hacer en esta noche En el nombre de Jesús Orra, mamá, mamá Cántala Ahí, 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 ahí Recibe tu milagro Ahí recibe tu milagro Ahora, ahora, ahora Se abren esos oídos Y se quita los tapones Ahí, ahí, ahí En el nombre de Jesús Ahí está la presencia tuya Dile que hable, hermano Hugo Dile que hable porque ya va a hablar Jesús pronuncia, mi hermano Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Más fuerte Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Y la gloria, ahí va la gloria Dale palma, dale palma, pueblo Dale palma, dale palma Ahí, 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 ahí Ahí ya está hablando Ahí ya está hablando Hermana, del dolor de hueso ¿Dónde le duele? No puede quitarse su gorra Porque con el frío le da más dolor A ver, venga Le duele mucho ¿Qué tiempo lleva con el dolor? ¿Qué tiempo, qué tiempo? ¿Cuántos años? Un año ¿Y crees que Dios te va a sonar? ¿Cuánto creen que Dios lo va a sonar en esta noche? ¿Se puede usted agachar? ¿Le duele? Ay, mire, hermano Escucha, mi hermana, hermana Avelina Le van a pasar este pañuelo Desde acá Hermana, escúchame Cuando va a venir este pañuelo Es el poder de Dios Le va a pasar acá Porque como mujer Yo no la puedo tocar Pero mire Le va a pasar algo calientito Y yo le va a sonar su hueso El dolor de hueso Y en su tobillo A ver A ver, espera Yo te digo cuando ya Hermana Este, vamos a sobrar en esta noche Ahora quiero música De avivamiento El poder está aquí Van a ver la gloria de Dios En esta noche ¿Dónde está la cámara? Se mueve Se mueve Usted, hermana Lo va a pasar Se mueve Yo le digo, yo le digo Yo le digo Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Con poder Se siente Se siente Se siente Con poder Se mueve Se mueve Se mueve Con poder Te sana Te sana Ay, ay, ay A la gloria Te sana Ahora